19.000 kilos de piñas cesarenses fueron exportados hacia Canadá luego del acompañamiento del gobierno del Cesar. En los campos del Cesar se cultivan frutas, verduras, hortalizas y un sinnúmero de especies que hoy son exportados al mundo entero como es la piña, cultivada en el corregimiento de Simaña en jurisdicción del municipio de La Gloria. Se trata del proyecto Savannah Crops, que comenzó a enviar 19.000 kilos a Toronto, Canadá, siendo así la primera vez que Colombia y el Cesar pondrán la fruta en los supermercados del país de Norteamérica. La generación de empleo es uno de los pilares fundamentales de Savannah Crops en el municipio de La Gloria. Son 75 empleos directos y otros más indirectos que le dan dinamismo a la economía de esta zona del departamento. El gobernador encargado del Cesar Wilson Solano explicó que gracias al acompañamiento ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, este proyecto logró primero enviar un contenedor a Países Bajos en julio de este año y posteriormente el cargamento a Toronto, Canadá. Tenemos la satisfacción de estar aquí despidiendo uno de los contenedores que van hacia Toronto, Canadá, de compartir con ellos porque además quieren ampliar y aumentar el número de empleos en esta zona del departamento del Cesar. Por su parte, el gerente general de Pineapple International, Juan Pablo Perdomo, indicó que actualmente con la gobernación del Cesar y el Ministerio de Agricultura se analiza la manera de establecer un piloto de clúster de piña en el Cesar con el fin de reunir a pequeños, medianos y grandes productores para respaldar el envío a nivel nacional e internacional que le permitirá un crecimiento al mercado local, departamental y del país en los mercados. Esta tierra tiene unos beneficios muy buenos, uno con las horas luz, día, que esto nos hace ganar unos grados de azúcar muy buenos que son muy aceptados y muy valorados en el mercado internacional. El segundo, digamos, tema en la piña muy importante y que nos da esta región son las floraciones naturales. Acá no tenemos floración natural en esta zona del Cesar, que es lo que quiere decir que la piña no se preña sola y se puede programar y así se puede uno programar en la venta que es lo más importante en este mercado. ¡Gracias!